Flow de Barrio.net Noticia en Puerto Rico, la situación con la ex capitana de la DNCD, Raisa de la Cruz. Ayer trascendió en los medios de Puerto Rico que la ex capitana estaba detenida o arrestada. Son términos que habría que ver la diferencia. Se hicieron ecos en medios en la República Dominicana. Nosotros también publicamos lo que había publicado la ex capitana que reside en Puerto Rico en estado de gestación en su página de Facebook. Ella también habló a un medio de comunicación en nuestro país vía Skype para aclarar diciendo que no estaba detenida, ni tenía que ver nada con lo que se le acusaba, que quién estaba detrás de eso para hacerle daño. Hoy nos place muchísimo, es un privilegio para esta emisión estelar de Telenoticias hablar con la periodista Limaris Suárez de Puerto Rico. Especialista en estos temas, ha dado seguimiento durante muchos años a este tema. Limaris, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches a todos, saludos. ¿Qué pasa realmente con la ex capitana dominicana de la DNCD? ¿Está detenida? ¿No está detenida? No está detenida. La ex capitana, según el expediente de los casos criminales federales en Puerto Rico, ella fue acusada a nivel federal y ella fue acusada el 20 de marzo de este año en el distrito sur de Nueva York. Ella fue acusada por un cargo de conspirar para poseer, con intención de distribuir sustancias controladas, específicamente cocaína. Según la acusación, a la que yo tengo copia de la acusación, porque la acusación se puede desprender del sistema electrónico de casos federales, ella, los cargos que se le imputan, se le imputan cuando ella estaba trabajando activamente como capitana de la DNCD. Y así lo dice la acusación. La acusación dice que desde el 2006 al 2008, ella era capitana de la Dirección Nacional del Control de Drogas, que dirigía una área del noreste de la República Dominicana y menciona que ella tenía bajo su custodia provincia de Higüey, de San Pedro de Mar, Macorís, La Romana. Y entonces, pues, mientras ella estaba en ese proceso, en ese cargo oficial, ella, según la acusación y la declaración jurada que acompaña la acusación de un agente federal de Nueva York, dice que desde el 2006 hasta el 2008, ella proveyó y facilitó bombardeos, que distintos bombardeos de kilos de cocaína que se hacían en el noreste de la República Dominicana pudiesen hacerse sin inconvenientes y sin intervención de las autoridades dominicanas ni del conocimiento de las autoridades de Estados Unidos. Ya. Entonces, eso es lo que conforma más o menos el expediente que pesa contra ella. ¿Por qué no está detenida? ¿Por qué, según he leído y me explicabas por interno, ella está libre bajo fianza? Pues miren, lo que pasa es que en el proceso federal, cuando una persona es acusada, ella está acusada de un delito grave, pero ella está en estado de gestación. La vimos, yo la vi hoy, en la llamada que ella hizo vía Skype y evidentemente está en un estado de gestación avanzado. Las autoridades tienden en ese tipo de casos, las autoridades federales, a tener una diferencia con el acusado, en este caso con ella, que es una mujer, para que ella cumpla ese proceso de, culmine su proceso de gestación y pueda dar a luz en un hospital bajo el cuidado de su familia y su esposo, su familia, ¿no? Entonces, una vez ella culmina este proceso, entiendo mi experiencia por los cuatro o cinco años que llevo cubriendo las autoridades federales en Puerto Rico, es que ella tendría que comparecer ante las autoridades de Nueva York y entonces ver el proceso en su fondo. En este proceso, una vez, cuando una persona a nivel federal es acusada, si a esa persona le dan libertad bajo fianza, esa persona tiene que cumplir con unos requisitos de presentarse ante su oficial probatoria, seguir unas directrices, unas normas, mientras se ve el juicio en su fondo. El juicio en su fondo de una persona acusada a nivel federal por narcotráfico puede tardar dos años después de la acusación. En ese proceso, ella puede estar en libertad, si se le concedió a ella en libertad. Varias de las razones, a nivel federal hay dos razones para las que te pueden conceder fianza, libertad bajo fianza. Primero, que tú no representas un riesgo de fuga, o sea, que las autoridades piensan que tú no te vas a fugar, y que tú no representas un peligro a la comunidad. Al ella estar en un avanzado estado de gestación, yo entiendo que ella no cumple con el requisito de un peligro a la comunidad, que es la lógica que probablemente utilizaron las autoridades federales para dejarla en libertad. Y un riesgo de fuga, ella debió haber entregado su pasaporte, y tampoco también las autoridades podían presumir de que como está en ese avanzado estado de gestación, tiene dos niños en Puerto Rico, tiene su esposo, tiene su familia aquí, no hay razón para que ella se vaya a la fuga. Sí, tiene muchas razones de arraigo a Puerto Rico. Con esto, resumiendo, o sea, no está detenida, está libre bajo fianza, pendiente de un proceso ante un jurado federal en Nueva York, del que ella debe dar cuenta, imaginamos que cuando concluya su estado de gestación. ¿Eso no quiere decir que contra ella no pesen los cargos que originalmente se le habían instrumentado de conspirar para distribuir narcóticos o sustancias controladas? La realidad es que lo único que es un hecho hasta el momento es que ella fue acusada de conspirar para poseer, con intención de distribuir al menos 5 kilos de cocaína, y esa acusación está en el sistema electrónico de casos federales en Puerto Rico. No sabemos en Puerto Rico, yo como periodista no les puedo decir qué es lo que está pasando con su caso en Nueva York, porque en abril de este año el caso fue enviado a Nueva York y ya las autoridades de Puerto Rico no tienen jurisdicción sobre el caso, porque el caso fue erradicado allá. Así que yo no les puedo decir ahora mismo si las autoridades de Nueva York le desestimaron ese caso, si ese caso ella está cooperando, que esa es otra de las alternativas que podría estar pasando, que ella esté bajo un acuerdo de cooperación, y bajo un acuerdo de cooperación las autoridades federales tienden a darle unas libertades a esa persona, porque obviamente le está entregando una información valiosa. Pero sí es importante que ustedes sepan allá, en República Dominicana, que la acusación federal en contra de esta ex-capitana tiene a varias fuentes, cita a varias fuentes confidenciales de las autoridades federales que son empleados. Uno de ellos era director de operaciones de la Dirección Nacional del Control de Drogas y es confidente de las autoridades federales y está citado en la acusación en contra de ella. Él era uno de los supervisores. Ustedes allá van a tener que hacer la asignación de quién para ese tiempo. Quién era el jefe de operaciones para ese tiempo cuando ella estaba en el este. Exactamente, porque esa persona está mencionada en la declaración jurada. La mejor evidencia que nosotros como periodistas serios tenemos es que hay una acusación oficial con sello del tribunal y que nosotros en la página delnuevodía.com la pusimos para salvaguardar. Y allá yo los invito a que la busquen y que la tengan. Ahí dice, lean esa declaración jurada y esa acusación. Ahí dice cómo fue el proceso, cómo fue la investigación, cuánto tiempo se estuvo haciendo esto, que inclusive le imputan a la ex capitán haber cobrado 50 mil dólares por cada bombardeo que ella permitía que se hiciera en el noreste de la República Dominicana. Inclusive dice, aparte de lo que ella cobraba, dice que ella prestaba oficiales y agentes para que los autos que recogían esos kilos que bombardeaban en esta zona pudiesen montar esos kilos de cocaína en los carros y pudiesen salir de la zona sin ser detenidos por las autoridades. Eso lo dice precisamente la acusación en su contra. Qué bien. Pues gracias, gracias Limaris. Gracias por toda esta información de primera mano. Limaris Suárez del periódico El Nuevo Día de Puerto Rico da seguimiento a este tema allá, comparte mucha de esta información por su experiencia y por el día a día en este tema con la audiencia de nuestro noticiario. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, era Limaris Suárez. Flowdebarrio.net Flowdebarrio.net Flowdebarrio.net